Llenó de mí esta sensación, este cariño lleno de confusión Me quedo aquí pero esto no puede ser, deseo largarme, deseo desaparecer Derrota me llaman, por norma general, prefiero espumarme y volver a comenzar Hacer cosas nuevas con una nueva intención, me muevo y me siento en constante evolución En constante acción Elevaré toda esa parte de mí, con perseverancia la veo ya venir Se transformará Elevaré toda esa parte de mí, con cierta constancia Con tal de definir un cambio de verdad Nace en mí un reno de decisión, una nueva conquista de mi tiempo en cuestión La vida se pasa engullendo realidad Tradiciones arcaicas de un mundo patriarcal Romper con las reglas, con la normalidad Es indispensable por no decir esencial La desobediencia es mi entorno natural Luchando a diario Luchando a diario contra este orden criminal Que pasa por normal Elevaré toda esa parte de mí, con perseverancia la veo ya venir Se transformará Se transformará Elevaré toda esa parte de mí, con cierta constancia Con tal de definir un cambio de verdad Y con cierta constancia la veo ya venir Se transformará Se transformará Se transformará Elevaré toda esa parte de mí, con cierta constancia Con tal de definir un cambio de verdad Yo no soy reloj Algarido Delgado Gracias.